En representación del gobernador Adán Augusto López Hernández, la secretaria de Educación Igla Cornelio Landero acudió el domingo al segundo informe de gobierno de la presidenta municipal de Cunduacán, Nidia Naranjo Cobian. Durante su mensaje, la alcaldesa expresó que se ha privilegiado el desarrollo de las comunidades y la cabecera municipal para avanzar de manera conjunta e igualitaria. Enfatizó que este año, aunado a la problemática de la pandemia por COVID-19, se enfrentó la contingencia por lluvias atípicas que inundaron a 137 comunidades. Por ello, agradeció el apoyo del gobernador Adán Augusto López Hernández y de la presidenta del sistema DIF Tabasco, DEA Isabel Estrada de López, además del Ejército, la iniciativa privada y la sociedad civil por las donaciones que se entregaron a los damnificados. Naranjo Cobian destacó que se ha rehabilitado y construido 140 kilómetros de vías vehiculares que se encontraban en pésimas condiciones, siguiendo la recomendación del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Informó que este año se lograron 190 obras, un número que la primera regidora calificó como una cifra récord, ya que el municipio cuenta con un presupuesto limitado. Parte de estas obras fueron realizadas con un monto de 33 millones de pesos de recursos propios y participaciones con el ahorro de las economías y el cobro directo a finanzas del municipio. En el tema de la seguridad pública, Naranjo Cobian expresó que Cunduacán ocupaba el segundo lugar en delitos en general, pero hoy, ante el compromiso de proteger a la ciudadanía y la continua capacitación a los elementos policíacos, el municipio ocupa actualmente el noveno lugar. Noticias TVT.